En la tarde de ayer martes, en el corregimiento de Zapatosa Cesar, murió abogado el joven Manuel Caro, de 14 años de edad, quien estudiaba en la Universidad Francisco de Paula Santander, en Ocaña, norte de Santander. El hoy oxizo se encontraba acompañado por tres menores más, entre ellos, primos y amigo. Los jóvenes disfrutaban de las tranquilas y frescas aguas del complejo cenagoso y del atardecer cuando ocurrió la tragedia. Aunque todos sabían nadar, Manuel Caro, de 14 años, murió por inmersión. Solo hasta las 8 de la noche, el cuerpo de Manuel Caro fue encontrado sin vida, alrededor flotando entre tapones.